Si la cintura es un junco Y la boca es colorada Si son sus ojos retintos Esa moza es tucumana Si son sus ojos retintos Esa moza es tucumana Si es dulce como esa niña Y airosa cuando la baila Si pega en el corazón Esa zamba es tucumana Si pega en el corazón Esa zamba es tucumana Y si la moza y la zamba Llegan a ser tucumanas Ahógate en agua bendita Que ya ni el diablo te salva Ahógate en agua bendita Que ya ni el diablo te salva Si es redondita y jugosa Lo mismo que una naranja Si es noche cerrada el pelo Esa moza es tucumana Si es tucumana Si es noche cerrada el pelo Le va anudando distancia Le va anudando distancias Si es tucumana Si es tucumana Si es tucumana Si es tucumana Te salvo